Don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Señores, como decíamos ayer en una parte de nuestro comentario que desde el día de ayer iban a empezar los gritos y los lloriqueos en el Partido Revolucionario Moderno cuando se empezaran a dar a conocer los resultados de las encuestas. Pero no solo aquí en el Distrito Nacional. Los gritos y esos lloriqueos están en todo el territorio nacional porque hay muchos diputados actuales que pensaron que pensaron que ellos iban a poder repetir fácilmente que iban a ser nuevamente candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, las encuestas que han presentado dicen lo contrario. Me dicen que están dando los resultados y ni siquiera le están pasando la mano. O sea, le están diciendo de alguna manera, mira, tú no sacaste el porcentaje, el otro sacó más que tú, pero no te preocupes, como que no, no se están acercando a estos aspirantes que actualmente ocupan una curul, algunos, otros son alcaldes, simplemente se han enterado del resultado de que quedan fuera y ya, de que han quedado fuera y ya. No es que. Es que tú quieres una misa de sanación. No, 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 espérate, tú sabes, tú sabes cómo es la política. Eso es normal, la gente llora, patalea. No, tú sabes cómo es la política, se les llama, se les dice, mira, se les pasa la mano. Pate quieto, permito la consolación. Tú eres joven. Ya yo no tanto. No, 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 se le dice así. Ah, bueno. Tú tienes otra oportunidad más adelante. Dios mío, ustedes me salen con eso. Tranquilo. Entonces, eso es como pasarle la mano, Pedro. Sí, un juguento, un juguento. Es no darle ese resultado de golpe y simplemente dejarlo ahí, porque eso hace que esa persona, además de que se siente mal, se puede resentir y puede tomar algunas medidas, algunas medidas de, por ejemplo, no participar de manera muy activa en la campaña de su partido. Entonces, hay mucha gente dando brincos, me dicen que Melania Salvador, que todavía no se ha anunciado, me dicen que doña Melania quedó fuera. Parece que lograron, lograron colocar, lograron de alguna manera imponer el el sobrino, el sobrino de Mario Lama. ¿Lo pusieron? Aparentemente, ese resultado no se ha dado, pero fíjese cómo primero anuncian, ¿verdad? Los que sí ganaron, donde varios de ellos están repitiendo en la en la candidatura, como el caso de doña Ginette Burnigal, como el caso de Franklin Romero, entre otros, pero hay una cantidad importante de senadores, de diputados actuales que no van a repetir, que no van a ser candidatos nuevamente. Se habla también de Santiago Zorrilla, de que Santiago Zorrilla tampoco repetiría como candidato a senador. Se habla también de Antonio Taveras, Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, que tampoco repetiría como candidato a senador. Se habla también, Pedro, tú lo acabas de mencionar, de Milcia de Esfranjul, de Baní. Tampoco. Se dice que tampoco repetiría, porque ahí iría Julito Fulcar, el hermano de Roberto Fulcar, como candidato a senador. Pero él es de Azoa, Julito Fulcar es de Azoa. No, no. Él es de Azoa, Fulcar es de Azoa. Ah, no, ellos son de Baníes. ¿Qué pasa? Es diputado de la provincia de Peravia. Ellos son de Baníes. Claro. Que lloran de Azoa. Diputado actual de Peravia. Allá, donde yo le mato. Y aspirante, aspirante. Pues entonces Milcia de Esfranjul no va. A la senaduría. Vuelve, porque Milcia de Esfranjul bueno. A todos los peleadistas le está pasando los mismos. La información, la información que tenemos es de que Milcia de Esfranjul no va a ser el candidato a senador del PRM en la provincia de Peravia. También, también nos dicen que el actual senador de la provincia de Monteplata, Lenin Valdés. Tampoco. El hijo de Antolín Valdés, tampoco repite. Es la información que nos dan. No repite tampoco el el candidato a senador de Monteplata, Lenin Valdés. Claro, todo esto, todo esto está sujeto a confirmación en el día de hoy, en los próximos días, pero son algunas informaciones que nos han llegado de estas provincias donde todavía el partido revolucionario moderno no ha dicho cuáles cuáles son sus candidatos para la senaduría y para también algunas importantes diputaciones. Hay otros nombres que me han mencionado, pero que yo dudo mucho que el PRM pueda jugar con una candidatura de de algunos de ellos. Por ejemplo, me me están hablando de que no repetiría esa, eso yo no lo creo, eso yo tendría que verlo, que no repite Lía Díaz en Asua. Me están diciendo que no repite Lía Díaz. Ustedes saben que es Rudy González, el actual alcalde de Asua, está aspirando a la senaduría por esa provincia, pero las mediciones que hemos visto durante los últimos meses, durante las últimas semanas, colocan en una muy buena posición a la actual senadora de Asua, Lía Díaz, aunque nos dijeron que ella no repite, yo yo no creo, yo no creo que eso sea cierto. Luis Ramírez me manda un listado de lo que él tiene la información de que perdieron. Que no repiten. Que no repiten. Moreno Aria en Montecristo. También lo tengo. Melania Salvador en Bauruco. Así es. Liz Díaz en Asua. Lía, Lía Díaz. Lía Díaz, parece que le dieron. Pero yo, yo dudo eso de Lía Díaz. Santiago Zorrilla. Santiago. Antonio Tabérez, ese es lógico, ¿verdad? Lenin Valdés. Lenin Valdés. Héctor Acosta, Emilio de Franjol. El Torito. El Torito, mi hermano. El Torito, no, pero el Torito. Ese Héctor Acosta es el Torito. No, no, ese no, ese no es el Torito. Sí, el Torito. Ah, porque de Bonao sí. El Monseñor Nohuel. No, pero el Torito es el más popular de todos. Popular. ¿Contra quién es que él está? Como cantante. No, yo digo como, ¿tra quién es que él está en el PRM? Allá en, no sé quién es. Es un funcionario. ¿Quién es el, el que le enfrenta al Torito allá? La Procedencia es el Torito del PRM. El Monseñor Nohuel. Estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Senadores actuales que, de acuerdo a las informaciones que nos han llegado, no repetirían como candidatos del partido revolucionario moderno. Es decir, que esto apenas empieza ya en el transcurso del día de hoy, el de mañana y el resto de la semana, el PRM dará a conocer su boleta, su boleta a nivel nacional, tanto en el ámbito municipal, como en el ámbito congresual, pero reitero, desde ayer empezaron los gritos, empezaron los lloriqueos, empezaron las quejas de los que pensaban que tenían el carril de adentro y que volverían a repostularse en la posición que tienen, pero los resultados fueron adversos a esos deseos de esos diputados y senadores del partido revolucionario moderno. Por otro lado, señores, la frontera dominico-haitiana, y recuerdo que se dijo desde el principio de esta crisis por el canal, permanecería cerrada, ustedes recuerdan eso, hasta que los haitianos paralizaran la construcción del canal. Eso fue dicho de manera categórica por el gobierno dominicano, y nosotros aquí, yo creo que todos nos preguntábamos, ¿y cómo va a permanecer tanto tiempo el intercambio comercial entre la República Dominicana y Haití cerrado? Señores, eso tiene un mes ya prácticamente, de cerrada la frontera, que no hay intercambio comercial, que es en este caso lo más importante, porque el hecho de que se puedan otorgar visas, de que puedan volver a entrar nacionales haitianos a través de la frontera hacia República Dominicana. Eso no es lo fundamental. Lo más importante, desde el principio, era la situación que iban a tener que enfrentar los productores nacionales y los comerciantes de la zona fronteriza. Que esos comerciantes de la zona fronteriza, ese es su único medio de vida, porque en esas provincias no hay empleo, en esas provincias no hay prácticamente nada que hacer. Entonces, su oficio principal, su medio de subsistencia, la forma de ganarse el pan para mantener a sus familias, es precisamente a través de ese intercambio comercial con Haití. Ayer, el gobierno dominicano decidió abrir un canal comercial, un canal para comercializar productos con los hermanos haitianos y que esto empezaría a operar desde el próximo miércoles, es decir, en el día de mañana, a las seis de la mañana. Ya empezaría con una gran protección, que yo lo veo bien, claro, la presencia militar y que se va a fortalecer esta presencia en la zona fronteriza. Todavía sigue vigente la medida de no otorgar visas en Haití, a los haitianos, ¿verdad? Para que vengan a República Dominicana. Una serie de medidas que se adoptaron desde el principio se van a mantener, pero, como decíamos en aquel momento, y lo reiterábamos en varios comentarios posteriores, no hay forma de que la República Dominicana pueda permanecer mucho tiempo con esa frontera cerrada cuando hay una parte importante de la producción nacional que va hacia Haití y que hay también un importante número de comerciantes de la zona fronteriza que vive de ese intercambio comercial. Por eso ayer, aunque el canal no se ha paralizado, aunque el canal no se ha paralizado, el gobierno se ha visto en la obligación de flexibilizar esa medida y abrir ese canal comercial, porque lo que había que hacer desde el principio era lo que ellos hicieron después, rehabilitar el canal de la vigía para poder aprovechar las aguas y desviarlas, una gran parte de ellas, hacia territorio dominicano. Y de esa manera, prácticamente tendría sentido, no tendría sentido, o tendría muy poco sentido, la construcción de ese canal que están haciendo los haitianos. No era militarizar la frontera de la forma que se hizo, no era ese cierre abrupto de la frontera sin pensar las consecuencias económicas que tenía esa medida para los productores nacionales y para los comerciantes de la zona fronteriza que viven de esa actividad. Pero ya casi un mes después de haber tomado esa decisión, el gobierno ha echado esa medida hacia atrás, ha echado para atrás, a pesar, repito, de que no se ha detenido la construcción del canal, pero el gobierno entró en razón de cuál es la situación que están viviendo las personas que habitan en la zona fronteriza con Haití de la República Dominicana. También hay otra situación con el tema de la intervención de la fuerza internacional, el caso de Kenia. Ha habido una serie de escollos, ¿verdad?, en Kenia con este tema, hay quienes están de acuerdo en ese país con que venga una misión de esa nación hacia Haití para intervenir Haití, pero hay también otra parte de ese país que está en contra de una medida de esa naturaleza, que no quisieran que su país se vea envuelto en ese tema, en ese conflicto, que no quisiera arriesgar la vida de los hombres y mujeres que conformen parte de esa misión de intervención en Haití. Eso podría entonces retrasar un poquito más la llegada de los kenianos a Haití para empezar a controlar un poco el desorden y la falta de seguridad que tienen lamentablemente nuestros hermanos haitianos. Así que entiendo que el gobierno, el gobierno se vio obligado a recular con el tema del comercio y por eso ha flexibilizado esa medida permitiendo un canal de comercio entre Haití y República Dominicana sin la paralización del canal y tampoco sin haber llegado a la República Dominicana la misión de Kenia que va a tardar y va a tardar normalmente un mes y algo para llegar, pero posiblemente ahora esa misión se tarde un poquito más en llegar a Haití si es que llega, si es que llega. ¡Cambio fuera!